Hay gente muy valiosa que por su trabajo hace cosas importantes en nuestro fútbol difunero y el maestro Charlie Quintana creo que hace un trabajo muy muy importante. Los saludo con mucho afecto, con mucho aprecio. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto compartir estos minutos con vos. Bueno, gracias. Hace unos días charlaba con Javier Marcucci y realmente fue un placer dialogar con él. Hoy en este diálogo con usted, Charlie, me parece algo muy importante compartir este sentimiento, esta pasión por el fútbol de Nifune y de la zona, porque también incorporamos a la confluencia, que usted también hace, también informa a través de Valle Futbolero. Sí, es la intención desde hace tiempo, digamos. Desde chiquito tuvimos el hobby de empezar a seguir el fútbol zonal, nos dimos cuenta que había en su momento un vacío importante. Por suerte ahora ya hay mucha gente que se está ocupando y en su momento había casi exclusiva. En la cancha ahora siempre te encontrás con gente y eso está bueno. Está bueno que se empiece a difundir, darle lugar a, sobre todo, cuando uno va a los clubes, ve tanto esfuerzo que pone la gente que queda en el animato, empezar a destacar esas cuestiones. ¿Y qué ha pensado en todo este tiempo que llevamos confinados en la casa? ¿Ha indagado algo? ¿Tiene algo nuevo pensando en cuando vuelve el fútbol? Porque sabemos que nada va a ser igual cuando vuelva. Bien, yo en realidad, entre la familia y la actividad laboral, soy maestro, no me queda mucho tiempo como para poder organizar, pero sí tenía algunas cosas hechas y me queda el espacio como para poder finalizar. Estoy haciendo unas breves reseñas de todos los clubes que pasaron en el IFUNE, que son 71, y después iba a hacerlo con la confluencia. Lleva tiempo, pero tengo, avancé bastante en eso, y bueno, estoy aprovechando para poner al día, lamentablemente, parte de la información que da en la casa de mi mamá, entonces todavía estoy trabajando con la mitad de lo que tengo, pero me alcanza. Creo que es un trabajo muy lindo, muy importante, y ¿cómo ve usted la gente? ¿Se engancha? ¿No se engancha? Yo por ahí hasta la veo muy apática en muchos aspectos, porque también se quejan de que hay poca información, pero no veo que haya entusiasmo en compartir estas cosas tan lindas que surgieron como una idea de hacer una reseña de la historia de los clubes. ¿Cómo lo ve a eso, Charlie? Y la gente piensa, por lo general, en su club. Yo creo que cuando empecé con clubes que por ahí no están en actividad, entonces, porque dejé para el final los clubes que ya en este momento están jugando, y cuando uno, muchos se identifican con una bandera y prestan más atención a eso. Sin embargo, estos pocos clubes que he hecho hasta el momento, he tenido gratos momentos, digamos, algunos dirigentes, ex futbolistas y demás, que se han emocionado con el recuerdo, porque bueno, son clubes que hace mucho que no están participando, y verse reflejados en el esfuerzo que pusieron ellos en su momento, está bueno, está bueno, y si bien no tiene la repercusión que ha tenido por ahí otros trabajos que tienen más que ver con la actualidad, la idea es justamente aprender, dar un momento a ver cómo fue la historia. Por ejemplo, Atlético de Neuquén tiene una historia muy grande, son muchos los clubes que se unieron para dar lugar a esto, y cuando lleguemos va a ser muy rico, va a ser muy rico. Soy gente de Deportivo Neuquén, que hace mucha gente que ni siquiera sabía que existía, emocionado porque simplemente la nombré, o mucha difusión ha tenido en relación al otro de Vista Alegre, que es un club que estuvo dos años nomás en Difune, y para lo que es el pueblo es significativo que los nombre. Y me ha pasado con otros que todavía no han salido, que se emocionaron por el simple hecho que los llamé, Pero tal vez falta, y tal vez se consiga con el tiempo, esta identificación con una camiseta, ¿no? Es como que hay, es un conglomerado, un mosaico de ideas y de gente venida de tantos lugares a Neuquén, que no hay como una identificación, y tal vez cuando pase el tiempo eso se logre, ¿verdad? Es una cuestión cultural, que pasa en otros lados, o sea, en la capital se nota mucho ese ensamble, pero uno va a Zapala, o en Cutralco, la regamble que tiene Alianza, por decir un ejemplo, el mismo es Hipoletti, vos vas y encontrás, cuando vas caminando no solamente ves camiseta, ves que tienen el termo con el club, que ves en los clubes, pero a nivel micro, y hay ciudades que tiene Centenario, es una ciudad muy futbolera, muy futbolera, que no ha tenido, por ahí, la posibilidad de tener, en estos últimos tiempos, continuidad en competencia federal, y eso, lamentablemente, le ha permitido retroceder, no le ha permitido avanzar en lo que tiene que ver con la identidad, pero yo creo que con una posibilidad, un buen manejo, que se dé la chance exacta, porque también hay una cuestión de fortuna, no solamente una cuestión dirigencial, sino una cuestión de fortuna que se dé documentos, los formatos y demás, hay posibilidades, de hecho Centenario tiene la infraestructura, como para poder hacer lo mismo que Cutralcó, y tiene esa chispa que se necesita, falta un poco más, pero Neuquén no ha tenido la posibilidad, y cuando la tuvo en su momento, la perdió, estuvo muy cerca, Independiente estuvo a un minuto de entrar en la B Nacional, hubiese cambiado de historia, en 1986, y que entraba el Independiente y no se hizo de ti. Y esa oportunidad histórica, por ejemplo, les costó, a mi entender, unos 20, 30 años, volver a tener la continuidad, y nunca fue lo mismo, nunca se volvió a ativar la gente que llevaba en la década de 70, en el 80, nunca más. Un retroceso, sí, es verdad, fue un retroceso grande, y creo que no se ha recuperado. Y la gente no sabe, pero Unión de Zapala, cuando participó en el Regional 79, participó al nivel, en la última fecha, un club grande en nuestro país, como es Independiente Rivadavia, lo dejó sin chance, pero fue una participación realmente increíble, con jugadores, que si ahora lo ves, eran jugadores de mucha jerarquía, estaba el Indio Salar y Gil, que venían estudiantes, estaba Bruno, que jugaba en River, había todo un respaldo económico, y estaba todo un pueblo, adelante, porque hasta ahí, cuando jugaba Unión de Local, iban los hinchas de Don Bosco, también, o sea, no es que... Y Zapala, dejó pasar esa chance, no, en realidad, no la dejó pasar, porque realmente hizo una gran campaña, y le faltó ese, ese poquito, que sí se logró en otros lados, que sí logró Atlético Regina, por ejemplo, en su momento, y tuvo la chance en primera, nada menos. Bruno, aquel, aquel jugador que, que consiguió el gol de River, en la huelga de jugadores, y que le significó el triunfo, después de 18 años, frente a Argentinos Juniors, ¿no? Exactamente, Norberto Bruno, era un juvenil, y bueno, River, 18 años sin salir campeón, con muchos subcampeonatos, en el medio, en la racha más larga, en los títulos de River, incluido hasta una final, de la Copa Libertadores, que vino, no, eso vino después, pero tuvo la final con Peñarol, que también, que no pudo ganar, ya fue antes, ahí le nació el mote, exacto, y bueno, justo cuando tenían que jugar, la fecha, final, que fue sagratoria, hubo paro de jugadores, claro, entonces, jugaron con juveniles, todos los equipos, lo cual, eran desconocidos, para todo, contaba Bruno, que hizo el gol, que le dio el campeonato a River, después de 18 años, y se volvió un colectivo, con la gente de River, festejando, y no lo reconocían, y después, en el banco de ese partido, estaba Luis Amorone, que no llegó a entrar, que después jugó en River, y que vino la zona también, un jugador emblemático, y técnico emblemático de la zona, que también tuvo la posibilidad de conocer, además, un gran tipo, Luis, bueno, son esas cuestiones que, que se daban, se daban en nuestro fútbol, y si nos remontamos más atrás, cuando estaba el fútbol chacarero, la liga mayor, y demás, que jugaban en la década de 50, era todo tan amateur, en el país, que los jugadores de primera división, jugaban en Buenos Aires, con Boca, con River, con Argentinos, con Danús, y si tenían una fecha libre, o adelantaban el costo, se iban al interior, por plata, y así, jugaron jugadores importantes, de River, de Boca, de Argentinos Junior, de Lanús, en los equipos de la zona, un Messi, por ejemplo, alquero, alquero cantor de Boca, atajó a un obrero dique, por decir, esas historias, que parecen increíbles, el día de hoy, pero bueno, sucedían, eran otros, otros fútbol, otros momentos, seguro, Charly, ustedes hicieron, hicieron una, una incursión, en transmisiones, también, sobre el final, de la Copa Neuquén, cómo le fue, qué, qué es lo que hace falta, para transmitir, porque eso sería también, una alternativa linda, para la gente, que puedan, escuchar, por radio, un partido, clásico, o un partido, de los distintos clubes, de acá de Neuquén, qué es lo que hace falta, para tener eso, claro, en las radios, más importantes, y debo decirlo así, porque, en las radios, más importantes de Neuquén, no hay lugar, para el fútbol, liguista, en las radios, más importantes de Neuquén, depende mucho, de la tanda, y demás, y vende más, un partido, de primera división, que los, de la ciencia liguista, incluso hay programas pagos, y demás, por eso, las radios, más importantes, no, no permite, ni una lástima, yo recuerdo, el EU5, en su momento, no solamente, hablemos de fútbol, sino, podemos decir, que el EU5, seguía, el básquet, independiente, yo recuerdo, haber escuchado, en el EU5, partidos importantes, pero, no, no hay, no hay seguimiento, cuando independiente de Neuquén, se fue al descenso, teníamos, teníamos que escucharlo, por internet, de las radios visitantes, incluso, jugando, de local, son, esas cuestiones, por suerte, ahora, por ejemplo, el Chipi Márquez, logró, seguir independiente de Neuquén, pero bueno, estamos hablando, del Departamento Federal, el IFUNE, cuesta muchísimo, nosotros, hicimos un emprendimiento, con mucho pulmón, gracias a Marcelo Velotti, que, que puso, la radio, pues bueno, nos faltaba material, equipo técnico, material humano, incluso, si damos el esfuerzo, porque, uno, intentaba, intentaba seguir, intentaba seguir, no solamente, los partidos, sino ser el servicio, que uno habitualmente, hace el Valle Futbolero, de mantener, las ligas, actualizadas, porque de hecho, más allá, de no poder, estar en alguna transmisión, por cuestiones, laborales y demás, desde hace tiempo, intentamos siempre, a través del blog, o del Facebook, en vivo, ir actualizando resultados, hacemos un esfuerzo, impresionante, y con ayuda, en realidad, con mucha ayuda, de muchos colaboradores, en el último tiempo, tuvimos la posibilidad, de juntar a todos, en un grupo de WhatsApp, que el servicio, porque en realidad, la idea, es compartir, de hecho, hay muchos periodistas, en ese grupo, porque no es información, para uno, es información, para que todos compartan, porque para mí, era fácil, todos, sí, sí, no digo, que para mí, es muy fácil, quedarme con la información, y yo hubiese tenido, la primicia, de todos los resultados, y hubo una apertura, hacia, hacia el resto, de los medios, de hecho, hay muchos, que están, y que incluso, a veces, no colaboran, pero tienen los resultados ahí. Un poco, me, se adelantó, a una pregunta, que quería hacerle, porque, yo digo, ¿qué, qué lo seduce, a Charlie, del fútbol, del IFUNE, para dedicarle, tantas horas, a buscar, y a concentrar, información, a conseguir información, para ponerla, ahí, en el momento, en la información, esta, ¿quiénes le ayudan? ¿Cómo, cómo se organiza? Bueno, muchos me ayudan, tengo que nombrar, a Rafael Dávila, que él, siempre, estuvo ayudándome, desde ese momento, y después, generalmente, uno, tiene más facilidades, con determinados grupos, de personas, que, ayudan, dos, que siempre están a disposición, y otros, que son un poquito, más difíciles de conseguir, entonces, a lo que son difíciles de conseguir, tratamos de ir personalmente, ver, con quién podemos hablar, a veces, con un padre, de algún, jugador, que va siempre a la cancha, y buscamos siempre, algún tipo de contacto, la idea, es tratar, de informar a todos, y qué es lo que nos seduce, el reconocimiento, la alegría, que le da a los chicos, yo, empecé por Facebook, cuando me empezaron, a pasar la información, y, en aquel tiempo, no, no había tantas tablas, y demás, entonces, porque el difunde, no estaba todavía, en redes sociales, después empezó a agregarse, y, entonces, era una manera, de retribuirle a los chicos, que no sabían, información, y ellos mismos, me empezaron a dar información, y se perguró toda una cadena, y, 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 la, la gratitud, que se, que se manejan, el hecho de, de verse nombrados, y demás, ese es el premio, pero hay que, después, sí, sí, después, bueno, hubo un tiempo, que algunos, me han ayudado económicamente, generalmente, no he visto demasiado, hay gente, que me ha ayudado, y demás, pero yo no, no lo hago, por un rédito económico, yo tengo otro trabajo, es una acción, de, uno denota el esfuerzo que hacen, tú denotas el esfuerzo que hacen, a veces no, pierden mucho tiempo de su familia, y, y vos vas, a la mañana, y están, y se quedan hasta el sábado a la noche, y después al domingo están de vuelta, hay gente que viaja, y se queda, y en la semana está todo el día, es impresionante el esfuerzo que hace, y, lo único, que, que puede hacer uno, es tratar de difundir un poco ese esfuerzo, por eso hay tanta gratitud. ¿Y, y cómo ve esa, a esa gente, a ese dirigente, o a los dirigentes de los clubes, ve que haya empatía, tiran todos para el mismo lado, tienen algo, que buscan el bien común, de la formación del chico, de la contención, ¿cómo lo ve Charlie? Y hay casos y casos, hay casos y casos, y es como la sociedad misma, ¿no trabajan en eso? Es como la sociedad misma, nosotros vemos ahora, estamos en una pandemia, y hay distintos, distintas formas de comportarse, hay aquel, que hace el esfuerzo, se queda en la casa, aquel que no le importa demasiado, aquel que le importa solamente, los que están cerca, y, y hay distintos, y uno lo ve también, en la forma de trabajo, hay clubes, que se preocupan, desde el más chiquito, hasta el más grande, hay clubes, que solamente le interesa, la primera división, y, y se nota, se nota luego, hay gente que, que pone, mucho de su vida, y se lo ve, porque el club crece, el club crece en instalaciones, se esfuerza para, que tengan los chicos, un piso, las cotas, aunque no pueda, hay algunos, que son muy humildes, pero vos ves, que se preocupan, para conseguir, aunque sea azúcar, para que los chicos tomen té, y, me ha pasado, yo, he visto, y, y valoro, mucho, aquel que se preocupa, por el otro. ¿Y cómo ve la creación de, de escuelas, caso la de River, en Neuquén, cree que son un complemento, de los clubes, compiten con los clubes, esto de formar, y yo tengo, activamente, ¿no? Sí, en realidad, yo, los clubes de Buenos Aires, no, no me parece, que sean, por más allá, de que, no quiero hablar más, de la gente, que está capacitada, de hecho, hay gente, que está muy capacitada, que está trabajando en eso, pero a los clubes de Buenos Aires, le importan resultados, está muy bueno, que hagan escuelas, que hagan formaciones, y demás, pero, me parece, que ellos, buscan, estrellas deportivas, y de hecho, hay muchos casos, de grandes jugadores, que se van a Buenos Aires, cuando vuelven, no quieren saber nada, con, con el fútbol, de hecho, a mí, y esto es una cuestión personal, me suena mucho, que un nene de, ocho años, diez años, tenga que dejar su familia, para ir lejos, digamos, y, y pasa, y si viene, River, Boca, hasta Cursos, Lanús, Banfield, y el chico, de doce años, se enamora, de ese proyecto, la cuestión es, que si, hay, algún, respaldo, también, desde, desde lo formativo, en el, en el sentido, de que, hay muchas chances, de que ese chico, no llegue, y, no todos los clubes, trabajan alrededor de eso, el hecho de que, no tenga, que esté en Uquén, lo bueno que tiene, es que no, los separa, a los chicos, de su familia, porque también eso pasa, River, se lleva a los mejores, se los lleva allá, y es una cuestión, muy difícil, a un juvenil, entonces, es una idea, que viene a luchar, contra ese, ese aspecto, pero, no deja, de ser un, una idea, para captar jugadores, es lo que le interesa, no le interesa la formación, si puede formarlos, mejor, y va a hacerlo, pero, está, está pensado en negocio, los clubes grandes, piensan en un negocio, y después se quejan, si, los clubes de Europa, se los llevan a los chicos, y ellos hacen lo mismo, con los clubes del interior. Y tal vez, es un poco, están sujetos, a la ley darwiniana, ¿no? Triunfa el, el más resistente, el mayor, el que logra sortear, la mayoría de las, de las adversidades, que tienen, y tal vez en eso, tal vez en eso, pienso, se pueda trabajar, un poco más, en la formación, del chico, ¿no? Y largarlo, un poquitito más maduro. Sí, no, y hay otras cuestiones, es verdad, que hay una diferencia, muy importante, en lo físico, y bueno, y además, en la competencia, la competencia, que hay, en el valle, es muy esporádica, el nivel, y uno quiere pensar, en subir, y por eso, uno entiende a veces, a los chicos que se van, y demás, a veces, casi, los chicos, se tienen que quedar acá, y, y también, es muy difícil, porque, todo eso, conlleva mucho aburo, pero, si lo podemos, podemos pensar, en, de otro punto de vista, también, podemos ver, que hay muchos clubes, que tienen, muchos jugadores, en, en, y eso significa, están alejados, están, trabajando, y, los ejemplos sobran, por ejemplo, Patagonia, tiene, una enorme, de jugadores, en, inferiores de AFA, si, si, no pudieran ir, no tendrían, no, no serían estos casos, ¿por qué le pasa a Patagonia, y no le pasa a otros clubes, que incluso tienen, más infraestructura, como por ejemplo, el Zipoletti, Zipoletti, e, e incluso, lo más grande, si queremos ir más lejos, Alianza, o, Independiente, Roca, si ellos hacen una convocatoria, pueden sumar, de hecho, las hacen muchas veces, le sacan jugadores a todos los, los clubes de acá, pueden armar alguna especie de seleccionado, si quieren, pero, no tiene, llegada a la primera división, ¿por qué pasa esto? Bueno, hay una cuestión también de, de que hay formas y formas de trabajar en inferiores. Pasó también con este chico Moya, ¿no? Que ahora de estar, de ser la estrella de, por un par de partidos, este, pasa a quedar libre. Y, y tal vez, digamos, haya que pensar un poquito este tema, ¿no? Porque, es parte, creo que los clubes, los dirigentes, de alguna manera piensan, no sé si en salvarse, pero sí, en el día de mañana, por este tema de tener, un porcentaje sobre los derechos formativos de un jugador, recibir algún aporte que permita, yo he escuchado a algunos decir, con este jugador, tal vez vamos a hacer, una tribuna, o tal vez vamos a poder hacer algo, en el club. Bueno, digamos que ahora, hay una ley, que ha sido, de un porcentaje baja, sí o sí. El derecho formativo, ahora existe, de hecho, que se inscribe el FUNE, que ha afectado una planilla, que va a AFA, o sea, eso queda legalizado, que antes no existía. O sea, ahora tenés esta cuestión, de que si realmente lo formaste, le corresponde un derecho, por más que, incluso, aunque el jugador no quiera, de hecho, el otro día, leía unas declaraciones, de Pity Martínez, contra el equipo, que lo formó, que era el centro, empleado de comercio de Mendoza, no estaba muy enojado, con ese club, porque no lo dejaba ir, en su momento, a Buenos Aires, y, y le puso muchas trabas, pero bueno, le corresponde, determinado, y le corresponde, porque realmente, estuvo en parte de la formación, y es un problema importante eso, yo creo que, no hay manera de competir, lamentablemente, porque le estás cortando, la carrera, a veces, bueno, le podés dar, porque no tenés, en el club, la posibilidad, de darle determinado, lo que veníamos hablando, desde lo físico, desde la competencia, y demás, y, y, pero, pero se genera, un conflicto, que termina siendo interno, entre el dirigente, y la familia, lamentablemente, y el chico en el medio. Usted, que es un, un estudioso, de todo este, este fútbol, de la zona, digamos, ¿por qué Neuquén, no logra, tener, un equipo fuerte, en el Federal A, o, o, ¿por qué no, en el Nacional B, siendo que es cuna, de muchos jugadores importantes, y como decíamos recién, hay, como para armar, un buen equipo, porque, es solo económico el problema, falta, falla algún otro tipo, de, 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 de cosas, ¿cómo lo ve usted? Y, y hay muchas cosas, no es solo económico, como decíamos, hubo posibilidades, muy concretas, en el, en el 86, independiente, y además, ahí pasó algo muy extraño, porque, fue quizás, uno de los mejores equipos de Alianza, que se llegó a primera, cuando, gana el Regional 85, y juega contra, contra Boca, esos dos partidos, de la Liguilla Prelibertadores, que, justo, se cambió, la reglamentación, si no, Alianza hubiese jugado un torneo nacional, de primera división, pero, en el 86, dan, fin, a los nacionales, y metropolitanos, y comienzan, los torneos largos, entonces, Alianza quedó ahí en el medio, y no pudo, había clasificado, no pudo jugar, el torneo nacional, y, para, remediar, este, este cambio, a todos los que habían clasificado, le hicieron participar, a la Liguilla Prelibertadores, que le permitió, nada más y nada menos, que jugar contra Boca, esos dos partidos, que son, de primera división, Alianza tenía, un equipo, realmente, con chance de jugar, a la B nacional, y, se le abrieron dos caminos, en ese momento, por un lado, seguir con unos regionales, en que le tocabas otra zona, y tenía que seguir clasificando, o por el lado de la provincia, por el lado de la provincia, Difune decidió armar un selectivo, no clasificar a nadie, sino que se lo ganen en la cancha, por el lado de la confluencia, se lo dieron a Cipolletti, directamente, el cupo, Cipolletti no jugó contra nadie, en la confluencia, sino por haber sido el mejor, en ese tiempo, jugaba Cipolletti, la final contra el mejor, del Difune, y Alianza, mientras jugaba, ese repechaje, mientras jugaba, contra Belgrano, contra Concepción de Tucumán, tocó justo un equipo, de Belgrano de Córdoba, que era un equipazo, que le hizo siete goles, y terminó clasificando Belgrano, a la B Nacional, jugaba ese selectivo también, entonces era una, y aprovechó Independiente, porque Alianza tenía doble competencia, Independiente pudo ganar los partidos, y ahí, se dio la curiosidad, de que jugó la fusión Unión Don Bosco, de Zapala, como era una posibilidad histórica, de jugar la B Nacional, decidieron unir las fuerzas, y además por una cuestión económica, y algo que hay impensado, el día de hoy, bueno, hice un informe, de la fusión Unión Zapala, jugó ese selectivo, y jugó Plaza Winkle también, y ganó Independiente, Independiente se ganó la posibilidad, de jugar esa final, que te depositaba en el Nacional B, y en el primer Nacional B, partidos a cancha llena, cuando se ponía de tirar dos finales, tres en realidad fueron, porque se fue a tercer partido, por eso digo, en ese nivel de cantidad, nunca volvió a tener Independiente, era masivo, llevó, ganó el partido de local, y en la visera estaban empatando uno a uno, y en el último minuto, un penal muy dudoso, yo no estuve en la cancha, pero hasta los mismos de Cipolletti dicen, que fue muy dudoso, en el último minuto, el tiempo de descuento, le dio la posibilidad de Cipolletti, de ganar, e ir a tercer partido, cuando fueron a tercer partido, en Roca, fue un 3 a 0, a favor de Cipolletti, sobre el final, pero fue 3 a 0 al final, y a partir de ahí, para Neuquén, fue un golpe muy duro, porque, si bien hubo otras chances, siempre estuvo muy lejos la B Nacional, Cipolletti, esos cinco años de B Nacional, se afianzó, institucionalmente, de hecho, no tuvo, tuvo competencia continua, desde ahí hasta ahora, los equipos de Neuquén, intentaron jugar el torneo del interior, pero el torneo del interior, no era como los argentinos B, eran, imagínense, había solamente Nacional B, entonces, el torneo del interior, eran 200, 200 equipos jugando, con un acento, y había equipos, como Atlético Tucumán, jugando eso, San Martín de San Juan, eran los monstruos, sí, sí, ahora está jugando Libertadores, imagínate, bueno, Godoy Cruz también jugaba esos torneos del interior, y había solamente un ascenso, era, era carnicería, y si quería agregar lo que sea más difícil, se juntaban también los de la Metropolitana, con eso te digo todo, o sea, que era totalmente complicado, y sin embargo, algunos hicieron una gran campaña, Fernández Oro, llegó a hacer una gran campaña en su momento, y pasó a toda la fase regional, y jugó contra Tanta, por ejemplo, que terminó ascendiendo, Catril en su momento hizo una buena campaña, y, y la convocatoria nunca fue la misma, por lo menos en estos torneos, y fue una chance, que, que realmente fue un quiebre, después, hay otras cuestiones culturales, que tienen que ver con la identidad, lo que vos decías, de que uno va en la cancha, por ejemplo, uno va en Rosario, y en Rosario ves, camiseta de Newell, y de Central, y en Nauquén, si bien ahora, últimamente, podés llegar a ver y demás, no es la misma proporción. No, no hay un clásico en Rosario, un clásico verdadero, ¿no?, de Independiente Pacífico, hablamos por tradición, por los más antiguos, pero no hay un clásico que apasione realmente a la gente. Yo siempre pensé, y esto es una hipótesis mía, que, si en algún momento se llega a organizar, el que puede tener muchas convocatorias por el lugar, por el barrio donde está, es San Lorenzo. San Lorenzo es un barrio muy humilde, o sea, es un club muy humilde, realmente más metido en lo social que otra cosa, realmente las oportunidades que le da San Lorenzo a los pibes del barrio, es muy valedero, está muy lejos de lo deportivo, por suerte ahora tiene un estadio que le permite desarrollar y seguir con esta función social, pero es una hipótesis mía, yo digo que si algún día se le da a San Lorenzo la posibilidad de lograr una representación, por lo populoso que es el barrio, va a generar un boom que ningún otro equipo en la capital lo puede hacer. Después tenés otra perspectiva, yo creo que lo que está creciendo Atlético en Neuquén, en cuanto a infraestructura y el espacio que tiene Atlético, tienen en perspectiva la posibilidad de tener la mejor infraestructura de la capital lejos, más que nada por dónde queda la cancha, y tiene todo el espacio para hacer tribunas más grandes, ya tiene iluminación, realmente creo que Atlético tiene la perspectiva, bueno, pero Atlético va paso a paso, porque ha crecido en los últimos años, ha sido realmente muy importante, bueno, Atlético no tiene todavía la convocatoria, vamos a ver si se le da en algún momento la posibilidad a alguno de ellos, como lo hizo Maronese, realmente lo de Maronese es para sacarse sombreros, lo único que nunca tuvo es la convocatoria de un proyecto tan importante, Maronese jugaba de local en cinco saltos, o sea, tuvo que hacer un esfuerzo muy grande, y uno ve ahora y tiene una cancha con un césped impresionante, y después tiene el lujo de tener otra cancha alternativa, realmente venía a hablar de las inversiones, y ha tenido participación, salvo este año, también corrida en torneos a nivel federal, de hecho, ha salido campeón, el equipo capitalino que ha logrado salir campeón en un equipo, en un torneo federal, fue Maronese, independiente tuvo un gran logro como un ascenso, pero lo hizo por promoción, porque fue el subcampeón de independiente de Chibori, igual no deja de ser una terrible campaña, pero fíjate que estamos hablando casi contado con los dedos, los logros de los equipos. Y Maronese decía usted recién San Lorenzo, el lugar donde está, y creo que Maronese también está en el oeste, en un lugar bien populoso, donde la gente creo que vive el fútbol. Sí, y lo que tiene Maronese, y no sé por qué esa cuestión, que no puede lograr, es un club de familia, no puede lograr una popularidad, por lo menos por ahora, por ahí en la medida que crezca, los sectores que están alrededor, puede formar un agample más grande, para mí nunca dejó de ser un club de familia, vos vas y sos tratado como una familia, se conocen todos, digamos todavía no alcanza la masividad. Qué importante lo que dice, es muy cierto, es muy cierto. Sí, y esa masividad se logra cuando tenés hinchas que nunca jugaron en el club, sino que son hinchas del club, y que vos lo ves en otros lados, o sea, va a Santa Fe, hincha de Colón, jamás ni siquiera tiene parientes que jugaron en Colón, pero son hinchas de Colón porque Santa Fe es Colón. Bueno, eso en Nauquén hay, porque los hay, pero no hay en la cantidad que pueda provocar un arraigambre, la pertenencia que vos decís. De hecho, yo conozco hinchas que son hinchas de sus clubes nomás, y no son ni de Boca, ni de River, son hinchas de los clubes, pero son contados con los dedos, lamentablemente. Charly, un placer realmente charlar con usted, se lo nota, una persona muy conocedora, muy apasionada por el fútbol, tenía esta intención de hacerle esta nota, sé también que es un gran estadista, para terminar esta entrevista le pediría que me mencione dos técnicos de los mejores que hay en Lifune. A ver, quiero nombrar a uno que no está en... que me parece que lo que hizo en su momento fue producto de haber estado en muchos clubes, tuvo mucho éxito en Deportivo Rincón, que es Daniel Olea, pero vino acarriado de mucho trabajo, estuvo en un montón de clubes en un montón de escuelitas y que los llevó a ese triunfo. Lo que es Deportivo Rincón en el comienzo fue como una estrategia que fue enarbolado a través de su carrera y ahí sigue Daniel Olea que es uno de los que está sufriendo este parate como muchos, porque lamentablemente si bien estamos haciendo un esfuerzo para cuidarnos y todo, muchos no tenemos un sostén económico, que bueno, esto es algo que el otro día un saludo muy grande a Dani también que veía que también está con problemas económicos por esta cuestión de la pandemia y es alguien que realmente admiro su labor porque lo he visto por ejemplo a dirigir y no quiero menospreciar con el ejemplo pero cuando dirigía a los Unidos hacía lo posible para tratar de evitar goleadas y de eso se aprende y se aprende mucho hasta llegar al punto de tener el éxito que tuvo con Deportivo Rincón yo creo que se lo ganó con creces porque es como venía diciendo un trabajo de hormiga y quiero recordar a alguien que ya no está dirigiendo pero creo que es un técnico y exjugador que le dejó mucho a Neuquén por sí mismo que es el negro Machado Gómez el negro Machado campeón con Independiente que formador en Patagonia que dejó mucho en el fútbol universitario realmente ordenó el fútbol universitario que no es liguista no es oficial pero realmente la experiencia que aportó y demás más allá de todo lo que dio como jugador también que es otra cuestión pero me parece que no quiero ser cruel con los demás porque hay mucho mucho para sobresalir pero quiero nombrar esos dos técnicos uno del pasado y otro de la actualidad que realmente merecen por lo menos valorar su trabajo y un jugador un jugador por línea mencióneme un defensor que le gusta un mediocampista que le guste y un delantero que le guste y un arquero pobre los arqueros que estamos dejando de lado por supuesto el Chori Nostrosa principalmente porque logró algo que me alivianó el trabajo me costaba mucho conseguir los invictos más prolongados porque realmente en Lifune cuesta muchísimo encontrar vallas sin vencer realmente hay muchos goles y pocos los arqueros que han tenido más de 5 partidos sin recibir goles y el Chori Nostrosa me alivianó el trabajo porque estuvo creo que 12 13 partidos sin recibir goles ahora no me acuerdo bien de memoria pero fue impresionante la temporada que tuvo en su momento con Petrolero entonces ahí tiene el arquero récord que me alivianó buscarle el resto porque era un trabajo muy complicado de buscar así que un saludo en un defensor yo pensaría en Miguel Ángel Díaz que fue jugador en su momento vino de Independiente de Avellaneda a la zona jugó en Cipolletti en Alianza en Independiente en Pacífico en Alto Valle jugó en un jugador exquisito y y que justamente ahora bueno tuvo un accidente el año pasado y está en silla ruedas muy complicado así que un saludo para nosotros en el Valle Futbolero pusimos ahí un link como para poder dar un una ayudita porque está pasando un mal momento y bueno le pusimos una cuenta para que pueda la hija que hubo una internación domiciliaria después bueno volvió está de vuelta en la casa por suerte pero sigue complicado ojalá se pueda recuperar en el medio es difícil porque tenemos tenemos de todo pues hay hay yo creo que un jugador emblemático iba a decir a Lalo Perra pero Lalo es de otra categoría quiero quiero nombrar Pelotín García que es bien liguista o para que sea algo más relacionado con la liga sabemos que pues Lalo ha brillado lógicamente pero Lalo ha brillado en otros niveles ya que estamos hablando de la liga vamos a nombrar a Pelotín y con delanteros también pasa mucho podría nombrar al Cotto Mendes y demás pero el máximo goleador del IFUNE es Marito Barros Marito Barros que recuerdo maestro que recuerdo y bueno hay muchos de hecho Bruno que lo nombramos recién fue el goleador de los primeros torneos donde jugaban creo que llegó a jugar 18 partidos 26 goles una locura lo que hacía Bruno en su momento pero bueno me quedo con Mario Barros que muy significativo para lo que la liga y dos árbitros hemos tenido un poco conflictiva la parte arbitral en el torneo anterior mencióname dos árbitros que usted diga son destacados por todo lo que tiene que tener un árbitro por el seguimiento la decisión la personalidad el respeto por todo lo que involucra a un juez sí por respeto yo creo que son muchos yo voy a nombrar a dos que marcan como dos líneas como si como si nombrara Castrilli y La Molina de fútbol argentino son totalmente diferentes pero no dejan de ser referentes para el arbitraje yo creo que Hugo López y Carlos Escobar el papá de Gonzalo no sé verlo pero me hablaron muy bien de él sí el sheriff tenía era un personaje pero bueno más allá de algunas cuestiones de hecho tuvo algunos conflictos en algún momento son esos árbitros que marcan han marcado a Hugo López si lo vi le mando un gran saludo a una persona extraordinaria qué decir Charly encantado de haber tenido esta nota con usted agradecerle muchísimo por su predisposición sé que es una persona con mucha ocupación entonces agradecerle muchísimo y desearle la mejor suerte en todo lo que emprenda porque realmente créame es de lo mejor que hay en el Valle lo que usted hace uno creo que está al momento informado de prácticamente todos todos los deportes no solo de acá sino de la zona y realmente yo me saco el sombrero y lo felicito bueno para cerrar hay otras cuestiones que por ahí no las notamos en la entrevista pero me gusta también ligar a la literatura con nuestro fútbol y de una manera también de acercar a la literatura a los chicos con algo que les gusta es mi faceta de maestro también a veces tengo varias cosas escritas al respecto y quería leer algo como para cerrar dedicado a a Mario Negri que es un formador que trabajó mucho tiempo en argentinos de norte en lo que ya no está entre nosotros pero que es un pequeño ensayo que está dedicado a él que se llama hoy te vi gordito vamos a leer hoy te vi gordito me alegré tanto ya sé que hace mucho que no te dedicaba parte de mi tiempo pero no es intencional cuando uno se vuelve adulto corre detrás de los problemas y se olvida de los placeres del alma la cuestión es que te vi en la cachita de al lado del poli fue un pelotazo largo al cajón y allá fueron dos defensores y el delantero en los picados de barrio no hay pilcha que diferencie a los rivales pero se notaba que dos de ellos eran defensores por la tensión de sus puños por las facciones de su cara preocupadas por detener el avance del flaco que con su cuerpo se perfilaba hacia la pelota con el control del balón llegó la primera finta que hizo pasar de largo a sus seguidores el más alto se repuso inmediatamente pero en la habilidad de retomar la posición no vio el toque sutil del lánguido goleador y la pelota se deslizó lentamente entre sus piernas el otro defensor desprovisto de recursos fue decidido a derribar al que lo humillaba pero con un salto el habilidoso se fue con la sonrisa plena de cara a largo y ahí ahí te vi en la sonrisa del pibe que disfruta el fútbol como la vida se puede disfrazar de tantas formas yo elijo la que me enseñó el gordoneri soñar jugando hasta que se alegre el alma muy bien yo realmente lo aplaudo no lo tenía en esta faceta pero complementa lo maestro que es Charlie lo maestro que es realmente lo felicito y bueno lo aliento a seguir en esto que hace porque le hace muy bien a muchos chicos y como usted dijo la satisfacción que siente o lo que lo motiva o lo que le dan los chicos es lo que lo hace feliz así que lo aliento a seguir con eso le agradezco muchísimo la nota y lo mejor un abrazo grande adiós chau 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 chau